La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, informa que, durante las primeras horas del lunes 8 de enero, la misión Proyecto Colmena con 5 microrobots mexicanos estará despegando en la nave Peregrin Lunar Lander, que saldrá de Cabo Cañaveral, Florida, con destino a la Luna. La nave Peregrin será sacada a la superficie terrestre por el cohete United Launch Alliance Volcan Center, del cual United Launch Alliance programa que la nave Peregrin se desprenderá en aproximadamente 50 minutos, tras lo cual Peregrin continuará por sin misma su travesía hacia la Luna. El sistema del cohete United Launch Alliance se conformó por 1. Propulsores de combustible sólido. 2. Primera etapa de combustible líquido. 3. Segunda etapa de combustible líquido. 4. La propia nave Peregrin, portadora de colmena. United Launch Alliance informó que el objetivo es despegar las primeras horas del 8 de enero a las 1.18 am hora Ciudad de México, si bien el lanzamiento podría ocurrir en cualquier momento dentro de una ventana hasta las 4.03 am hora Ciudad de México. Se trata de la ventana de lanzamiento más targa de la United Launch Alliance para sus cuatro oportunidades posibles programadas de vuelo esta semana, incluyen fechas de respaldo el 9, 10 y 11 de enero. Desde Cabo Cañaveral, la oficial meteorológica de lanzamiento Melody Lobin indicó que el pronóstico para un lanzamiento este 8 de enero promete positivas condiciones climáticas, con un 85% de posibilidades de buen tiempo. Colmena es un proyecto mexicano, el primero de su tipo en Latinoamérica, en el que participan aproximadamente 250 estudiantes liderados por el doctor Gustavo Medina Tanco, y desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Espacial y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La Agencia Espacial Mexicana participó en la validación y revisión del desarrollo de los microrobots y el proyecto, vigilando el recurso proporcionado para que llegara hasta el punto de que hoy se encuentra. En la cuenta regresiva, lista para su lanzamiento de lo que será la primera misión mexicana a la Luna, con los cinco microrobots Colmena. La misión Colmena comprenderá siete fases. Fase 1. Lanzamiento. Donde Colmena se enfrentará al máximo estrés mecánico. Durante la fase 2, que es la trayectoria, Colmena deberá soportar la alta radiación de la magnetosfera. Tras la fase 3, al unisaje contemplar aproximadamente hacia el 23 de febrero, se cuentan dos días a las tres más hasta el despliegue. La expulsión de los cinco microrobots hacia la superficie lunar, tarea que estará a cargo del módulo de despliegue y telecomunicaciones TTDM de Colmena. En la fase 4, los microrobots se desplegarán en la superficie lunar y entrarán a la fase 5, Misión Tecnológica. Donde los robots se activarán, calibrarán y comenzarán a buscarse mutuamente para conectarse de manera electrónica y con el apoyo de su módulo TDDM. Durante la fase 6, Misión Científica, harán estudios de arregolito lunar y maniobras para posteriormente buscar, formar un panel. Tras ello, los pequeños robots se apagarán por 14 días terrestres. La fase 7 es el segundo amanecer lunar y existe la posibilidad de que los robots se reactiven como un procedimiento adicional de prueba. El proyecto Colmena es la primera de tres misiones espaciales que, complementado con las dos que se vislumbran, le sucedan antes del 2030, buscan desarrollar una capacidad tecnológica única a nivel internacional, que México podría utilizar como herramienta para participar de manera futura en alianzas estratégicas en la Luna y astrales en el marco del proyecto Artemis de NASA, ya sea para investigación, prospección de recursos naturales o actividad de extracción minera, además de la construcción de estructuras y paneles. Ello permitirá formar recursos humanos altamente calificados en el sector espacial, que servirán como atractivo para la implementación de empresas de alta tecnología en el país, que puedan detonar la generación de un sector espacial vibrante y desarrollar empresas unicornios mexicanos en lo denominado Nuevo Espacio, con un enfoque más centrado en los beneficios de desarrollar tecnología propia, que en la mera espectacularidad de un viaje espacial en sí. Así, el proyecto Colmena, liderado por el Dr. Gustavo Medina Tanco, va a ayudar de manera importante a desarrollar capacidades tecnológicas, buscando que el ingenio mexicano ocupe un lugar relevante en la transformación espacial que se espera en la década del 2030. En este momento, su estrategia principal es la microrobótica, utilizando máquinas autónomas para realizar tareas en ambientes espaciales hostiles. Cabe destacar que el director de la Agencia Especial Mexicana, Salvador Landero Sayala, y el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, estarán presentes en el lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. Los interesados podrán seguir la misión en línea a partir de la 1 de la mañana de este lunes 8 de enero.